Muy buenas tardes y bienvenidos a Este es mi estilo, el único reality show donde nueve mujeres podrán competir por 50 mil pesos a la semana. Lo único que tienen que hacer es utilizar su creatividad para crear el atuendo perfecto diariamente. Es viernes el último día que tienen las chicas para impresionar a los jueces antes de la gala de eliminación y hacer cambios en la tabla. Tendrán que empezar cada detalle, maquillaje, peinado, el atuendo, la historia para que todo haga congruencia. Y quiero invitarlos mañana a la sexta gala de eliminación. Tenemos un invitado de lujo, Edwin Luna estará con nosotros y conoceremos a la ganadora de la semana. Pero también tengo noticias chicas, hay una sorpresa, sí, porque nuevamente habrán dos eliminadas en la competencia. Así que ya están advertidas, ya lo saben, tienen que dar todo por el todo. Y también nosotros queremos que usted nos deje su opinión entre A Este es mi estilo en Tebastica Conecta y ahí coméntenos todo para saber cuál es su favorita. Es totalmente gratis, así que hágalo ahora. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestros jueces. ¿Cómo están? ¡Pane! ¡Hola! ¿Cómo están este día? Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy contenta. Bueno. Ay, es viernes, chicos, último día para que esas chicas lo impresionen. Vamos a tener dos eliminadas en la gala de eliminación. Eso, esto no está padre. Ya sé. ¿Qué tendrán que hacer las chicas? ¿Qué crees que les falta? Yo digo que, o sea, no está padre, pero al final es un reto. Y lo peor de todo es que todavía hay una información extra que les tenemos que anunciar. Pero no está tan gacha la información extra. A mí sí lo que me cae muy mal es que se vayan dos. Pero bueno. David. Pues, ¿qué te digo? De eso se trata. Este es mi estilo. Unas se quedan y otras se van. Pues sí, pero no dos. La verdad es que no quisiéramos que se fueran, pero tampoco quisiéramos que se quedaran. No, no es cierto. No, sí queremos que se quedaran. Quisiéramos que se quedaran, pero no. Se tienen que ir. Claro que sí, para que ya se vayan pensando y puedan hacer los ajustes necesarios para el día de mañana, para la gala de eliminación y obviamente para la próxima semana. Todo. Muy bien. Todo vale. Chicas, ¿cómo se sienten con la noticia que habrá dos eliminadas el día de mañana? Fatal. Mal. Mal. ¿Así? ¿Ya? Sí. ¿Quién se siente que puede irse a casa? La verdad. Pues yo por ser la nueva, tal vez. Ah, muy bien. Muy bien. Como pueden ver, hay nueve sillas y ocho participantes. Andrea tuvo un problema de salud y no puede estar con nosotros en este día. Ella iba a intentar llegar al final de la transmisión y pues para nosotros lo más importante es la salud. Y pues bueno, si no llega, tendremos que ver qué consecuencias habrá en su calificación total. Pero bueno, el show tiene que continuar y esperemos que ella se encuentre totalmente bien. Así que vamos a comenzar rápidamente con la primera participante que es Geraldine. Geraldine. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Muy bien, ¿a dónde vas con ese look? Voy a la fiesta de aniversario de la revista de moda donde trabajo. Ok. Es en la noche, hay invitados, ¿no? Como influencers, otras personas que trabajan en la revista. Y bueno, yo quise como mantener cierto nivel corporativo que es la revista de moda, pero también dar como una propuesta. Muy bien, te invito a pasar para ver qué opinan tus compañeras. Muchas gracias. Y va al aniversario de la revista Donde Trabaja, que es de moda. A ver, Mayra. Bueno, yo creo que los pantalones de lo largo te quedan grandes porque desde aquí se alcanza a ver cómo se arrugan. Entonces a lo mejor, la verdad los zapatos están muy padres, no lucen. Entonces si los pones a la medida que deben de ser, creo que luciría mucho mejor el pantalón. Y la bolsa creo que no, no, como que no lo veo adecuado como para, ¿es como cóctel o es qué? Sí, es en la noche. Es una fiesta de aniversario. Y bueno, el pantalón es una silueta como de, no sé si recuerdan estos cantantes como tipo Tintán de los años 40, 50. Que incluso hasta el tiro es bastante largo. Y la caída es como bombacho, ¿no? Es como, o sea, esa es la silueta del pantalón. Sí, considero que están largos. O sea, sí, entiendo lo bombacho, pero yo considero que están un poquito largos. O sea, si se ven abajo arrugaditos. Entonces no estiliza tu silueta y pues nada más. Muy bien, te invito a pasar a la línea con los... Gracias. Geraldine. Hola. ¿Cómo estás? Bien. A mí me da mucho gusto que hayas aplicado el consejo que te di. No necesariamente porque, o sea, me dio el gusto, sino porque creo que se ve mucho mejor. En este caso, a pesar de que hay muchos tipos de bralette, el bralette que traes el día de hoy es un bralette tipo crop top, que tiene un encaje y tiene una estructura mayor porque llega a la altura de las costillas. A las mujeres que nos están viendo, yo les recomiendo que siempre que quieran usar un bralette de este tipo, lo mejor es utilizarlo con una falda o con un pantalón largo. O sea, alto hasta justamente el lugar donde lo tiene Geraldine. Se me hace lo más cool por el tipo de propuesta que es. Eso me gusta, la verdad es que el saco también, el pantalón sí lo siento largo en la parte de abajo. O sea, como que tal vez si lo hubieras doblado ahí y hacerle una manita de gato, entiendo perfectamente bien que son muchos cambios y que a veces no tienen un costurero a la mano. Sí. Y quizá como un extra en mi forma de ver, o sea, sí me salta un poco el color de la bolsa. O sea, como que la siento demasiado, un blanco demasiado brillante. Entonces, le resta protagonismo al tema del saco que tiene. ¿Te lo puedes poner, por favor, Geraldine? Sí, o sea, el saco con todo lo que tiene, sí siento que está muy, ¿cómo te explico? Sí, me salta, me salta la vista. Sí. Pero creo que ahí vamos, ahí vamos. Sí, gracias. Geraldine, me gusta tu pelo hoy. Sí, siento que está adecuado para el look. Lo primero que a mí me brinca, la verdad, son dos cosas. El blanco de la bolsa, que lo siento demasiado blanco para el marfil del saco. El saco me parece una súper pieza. El pantalón me encanta, pero yo pienso también que está demasiado largo. Entiendo esa onda de ese look como pachuco que está ahorita en tendencia tanto para mujeres como para hombres. Pero lo siento, siento que se quiebra demasiado y los zapatos me parecen maravillosos. No sé si el accesorio que te pusiste en la cintura, las cadenas, no sé si me gustan o me hacen ruido. De repente lo siento como demasiada información. No sé si aquí debemos haber aplicado aquello de quítate algo antes de salir. Pero me parece una muy buena propuesta para la gente que nos está viendo en su casa de cómo traer este look que se ve caro sin que sea caro. Entonces, esa es la parte que para mí resalto de tu look de hoy. Estás exacta. Ay, gracias. Se ve, el pantalón sí está largo, pero ves que ahorita está usando como, o sea, el talle viene así largo. Sí, enorme viene. Y los, el cinturón está exacto hasta, yo se me había puesto ya las pernas. Este, pues está más como más fashionista así, pero Coco Coco ahorita viene muy, muy alborotado, ¿no? Sí. Como que nuestro querido Carl se desenfadó justo en este momento. Yo creo que ya se la solía y quiso dejar como algo muy exagerado. Me encanta el saco, ¿te puedes acercar? Quiero tocar el saco. Sí, está increíble. Perdón, está, está lo más, me encantó. Ay, me haces muy feliz. Ok. No, no es el tuit de Coco, pero felicidades. Me encanta. Pero si fuera el tuit de Coco, no estarían rebajas en la tienda. Pues no, no estarían rebajas en la tienda. Pero estoy súper emocionada, felicidades, el pelo me gusta. Muchas gracias. Tal vez un poquito más de lado, ya la bolsa cero, cero, un cremita. Tengo el presentimiento de que alguien te va a apañar saliendo del estudio. Ay, tampoco, tampoco. Que alguien te va a poner una gran calificación. Pues si hubiera seis, pues sí pondría seis. Pues está muy bonito. Felicidades. Muchas gracias. Es momento de darle la calificación a Geraldine. Y la calificación es... Es porque... Está tan... Muy bien. Yo sí acabo de... ¿Contenta? Hubiera esperado más, pero bueno, sí. Todavía hay tiempo, ¿eh? Muchas gracias, Geraldine. Gracias. Ahora vamos con la participante número dos. Ella es... Crisia. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos Aplausos ¿Hola? Hola, Bani. ¿Cómo estás? Bien. ¿A dónde vas con este look? Este look lo voy a usar para ir al cine con mis amigos. Vamos a la primera... Bueno, no a la primera. Vamos ya a una famosa película de superhéroes que ya esperamos que salga. Entonces es como algo tranquilo. El primer día que sale vas a ir. Sí, sí, sí. No es premiere, no es alfombra. No, 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 no. No, es el primer día que sale. El de estreno se podría decir. Sí. Muy bien. Se invita a pasar. Va con sus amigos al cine. A ver, Kat. A mí se me hace como demasiado. Traes el peinado con los dos molotes arriba y lo traes curveado. Después traes la chamarra que es llamativa. Tiene este metal demasiado brilloso. Pues muy bien, aquí hay opiniones diferentes, encontradas. Pero ahora sí, te invito a pasar al podio con los jueces a ver con ti. Gracias. Crisia. Hola. ¿Cómo están los ánimos hoy? Bien. ¿Bien? Sí, contenta. Qué bueno, porque así debe de comenzar el viernes. Sí. Crisia, yo tengo varias observaciones que hacerte. Ok. Me parece que estás arriesgando demasiado con esta propuesta de hoy. Y creo que en el arriesgue te estás llevando a ti misma entre las patas. Ok. Yo creo que nunca debes de sacrificar de una manera tan fuerte la silueta para ponerte algo. Esta chamarra me encanta, pero indudablemente con esta combinación que traes no es la más afortunada. Porque da mucho volumen arriba y abajo no encontramos nada ni que estilice ni que deforma. Entonces, a lo mejor lo ideal para mí, en el caso de tu silueta, de tu forma de cuerpo, estos colores que son dorados, que son metálicos, que son de mucha luz, casi casi siempre tienen que ir o deben de ir. O te aconsejo que vayan con colores oscuros, para que aunque tengas ese volumen y esa luz, adentro nos sugiera una silueta, nos estilice, nos haga más, pues, más estilizados. Es un sector que está esperando ver tus propuestas. Entonces, sí tienes una responsabilidad súper fuerte, Crisia. Así que échale muchas ganas. Gracias. Crisia. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Qué bueno. Oye, pues, yo veo varios aciertos, errores. Vamos a platicar de ellos. Antes que nada, me gustaría ver cómo se ve la chamarra abierta. A ver, a ver, a ver, sí. Por favor. Pero bien puesta. A ver, la falda te la puedes subir un poquito más. Y a ver, con la chamarra nada más, póntela así. O sea, vuélvetela a poner, pero así. Te voy a decir algunas observaciones. La parte de la falda, donde tienes estos detalles, están en los laterales. En tu caso, me parece que está correcto, que está bien, porque da un tipo de volumen que puedes utilizar, porque hemos platicado que justamente en esta parte tampoco es que eres muy ancha. Y entonces, me parece que están en un lugar correcto. O sea, visualmente está bien. Hay diferentes tipos de falda y ya hemos platicado que me gustaría en algún momento verte con una falda tipo círculo, circular. Son estas faldas que sí te marcan un poco más en la cintura, pero no son tan de tubo. Son un poco más abiertas. Visualmente te va a hacer ver más delgada y eso es una recomendación para las mujeres que nos están viendo. Porque tú tienes unas piernas muy bonitas y usualmente las mujeres que tienen cuerpo manzana tienen unas piernas muy bonitas. Y es donde queremos fijar la tensión. Que todos podemos utilizar todo. Simplemente hay que saber cómo. O sea, no es que no. Como yo, entonces no puedes usar algo que brille. No, claro que sí. Nada más que vamos a utilizarlo en lugares estratégicos. ¿Sale? Sí, claro. Gracias. Hola, bonita. Hola. Me gusta mucho que te atrevas. Me gusta mucho que aproveches tu vida, tu juventud, que la expreses. Represes. Eso está bien chido. Me gusta mucho la chamarra. Si hay una cuestión de que yo coincido con David, de el top oscuro, yo creo que nos hubiera favorecido. La falda coincido con Sha. La cartera no me gusta. Ok. Gracias. ¿Te puedes voltear? ¿Tartamos un...? ¿Así? Ve, la falda está muy linda. Me gusta que haya parches y cosas, pero sí haber puesto un top negro, algo que nos balancee, ¿no? Pero te ves linda. Y el molote acá, aunque sea mucho, me gusta, porque es un molote de una escuinta. Te ves muy bien. Gracias. Es momento de la calificación para Crisia. ¿Tú puedes, Crisia? Sí. Crisia, tienes siete puntos. Tienes que ajustar mucho, pero todavía mañana tienes la gala de eliminación, ¿va? Sí, gracias. Muy bien. Ahora sí, continuamos con la participante número tres. Ella es Italia. Señora es Italia. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Que no tienes una bolsa de plástico. ¡Ay, por fin! Sí, que te la habían pedido. La cual inframundo. Pero te están aplaudiendo nuestros jueces, salvo que te pidieron. La tenías, saliste a buscar, ya tenías el atuendo ya pensado. ¿Y si tenías esta bolsa? Sí, no, no, para este sí tenía esta. Ahí sí ya no me pegaba la de plástico. Pero ya sé que no debo traer más de plástico, así que bueno. Empezar a buscar ahora sí la bolsa ideal para el atuendo. Perfecto. Sí, total. A ver, ¿cómo hiciste para armar todo este look? ¿Prestado? ¿Compraste? Bueno, las botas son mías. Esta falda la vi, me enamoré, me encantó. Y este también lo compré. Los accesorios también son míos. Muy bien, cuéntame, ¿a dónde vas con este look? Voy a ir a jugar cacho con mis amigas. ¿A jugar qué? Cacho. Cacho es en un vaso, se meten dados. Ah, ya, ya, ya. Sí, y las personas de la mesa adivinan cuánto tienes tú, cuánto tiene el otro, como apuestas. Ah, muy bien. Sí. ¿Es en la casa de alguien, algún lugar? Sí, sí, es como en la casa de una de ellas y es un clima medio frío, medio fresco. Pero... ¿Pero es una fiestecita? No, no es una fiesta, nos reunimos ahí una vez a la semana. Es como de por la tarde, como que unos drinks antes y a jugar. Y a platicar, contar chismes, llorar si es necesario, reír. Claro, claro. Esto se lo añadí yo, ¿verdad? No sé qué pasa, pero yo en la historia le imaginé eso. Muy bien, te invito a pasar. ¿Va a jugar cacho? Sí. Con unos amigos en la tarde-noche. A ver, Lucía. A mí me gusta mucho el look, solo que siento que ayer traías como una falda muy similar, ¿no? Sí, la falda de ayer también era plisada, pero creo que son dos looks completamente diferentes. Bueno, eso es... Y si uno se pone un pantalón a la semana, entonces no puedes volver a ponértete pantalón. Te invito a pasar. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Tú? Muy bien. Me gusta, me gusta mucho. Me gusta el pelo recogido, me gustan los aretes, me gusta el cuello de tortuga, me gusta la gama de cafés. Indudablemente, la bolsa me gusta mucho, le da un acento de color bien llevado. Yo creo que en sí me gusta todo, creo que, ya lo dije, bien bajado el valor. Gracias, muchas gracias. Italia. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Pero bueno, vamos a hablar de tu vestimenta del día de hoy. Ya hemos comentado que estos colores combinados, color tierra, todo lo que tiene que ver con la tierra, está muy en tendencia, todo mezclado. Bueno, justamente el día de ayer te había dicho el conflicto que me causaba el tema de tus botas con tener un vestido que cortaba justo en la altura. Entonces, cuando trataba de explicarte el tema de, bueno, si vas a utilizar unas botas más largas, quizá con un poco más de amplitud en la falda se vería mejor, este es un claro ejemplo de cómo se debe de utilizar el tema de las botas, porque si vas a usar un vestido muy entallado, pues quizá no es la mejor opción. Y sobre todo si corta a la altura donde empieza la bota. Claro. En cuanto al cuello de tortuga, me gusta que lo hayas utilizado en este color neutro, porque es peligroso a veces el cuello de tortuga. Las mujeres que nos están viendo deben de saber que el cuello de tortuga, obviamente, acorta el cuello. Entonces, para las mujeres que tienen el cuello largo va muy bien. No lo recomiendo para las mujeres que tienen cuello chiquito y sobre todo las que tienen cara redonda. Entonces, si nos estás viendo y tienes cara redonda, yo te aconsejo que de preferencia no utilices tanto el cuello de tortuga. Y otro acierto que veo que hemos mencionado, por lo menos yo lo he defendido mucho, es el tema de los aretes extra grandes. A mí me parece que es una tendencia que está muy fuerte, que regresa. Me encantan los aretes extra grandes, pero hay que saber cuál es la medida correcta para cada una de nosotras, porque todo depende del cuello que tengamos. En este caso, traes unos aretes súper grandes, se ven increíbles y están en la medida correcta donde deben de ir, a mi forma de verlo. En general, te veo muy guapa. Felicidades. Muchas gracias. Italia. Hola. Me gusta mucho lo que traes. Entonces, no me gusta, yo te quitaría el brazalete dorado y a mí no me gusta que se pongan el reloj encima de las blusas. Me parece que no es el lugar adecuado, me parece que el reloj siempre debe ir adentro o afuera, pero no encima. Me gusta mucho la propuesta y sí creo que es algo con lo que tienen que tener cuidado muchas de las personas que nos están viendo, porque esta gama no es necesariamente para cualquier tono de piel y los complementas muy bien con los labios en un color fuerte. Muchas gracias. Muy bien, es momento de darle la calificación a Italia. Muy bien, la calificación es... Ay, gracias. Le puse un pulpo, ¿qué le pusiste bien? No, yo le puse la bolsita de flecos. Ay, yo creo que era un pulpo que se congredó. Calificación perfecta. La bolsita de flecos, ¿cómo te sientes? No, feliz. A un día de la gala. Gracias a Dios, feliz, feliz. Era el empujón que te gustabas. Feliz, muchas gracias. Pues muy bien, a seguir trabajando y proponiendo, ¿ah? Claro que sí, gracias. 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 Ahora vamos con la participante número cuatro, ella es Mayra. ¡Suscríbete al canal! Hola, Bani. ¡Hola! Sigues un poco con el reto de la camisa blanca. Sí, montones. Bueno, da la sensación, ¿eh? No es una camisa blanca, para no confundir a nadie. Sí, correcto. ¿Cómo creaste el look? Pues tenía la pieza, el statement, como dicen, la pieza que es la falda, es una falda de un diseñador mexicano, que es un diseñador muy talentoso, buen amigo. Y me gusta el tema de la abertura que tiene aquí. Y entonces lo quise combinar con algo, de hecho ya había pensado combinarlo con una blusa blanca. Pero ahorita está muy en tendencia a fajar los sacos. Entonces, me gustó la idea del saco, abierto, que hiciera una línea, o sea, con el cuello como V. Ah, muy bien. Para que estilizara. Y bueno, quise darle el contraste con esta bolsa, que a Edith le gustó. ¿Y a dónde vas con ese look? Voy a ir a un cóctel después del Fashion Week, o sea, es un cóctel que organiza el Fashion Week después de una pasarela. Sí. Ahora que vamos a ir, ya tengo el outfit. Muy bien, estamos listos para la semana. Muy bien, te invito a pasar. Gracias. A ver, Italia, a mí me encanta la falda. Y me parece que la llevas muy bien. Lo único es que cuando caminabas se te veía acá en la abertura el blanquito del saco. No me fijé. Pero ya no, mira. Son detalles. Ya lo arreglé, es la manera de sutil, de arreglarte bella como siempre. Pues muy bien, ya tus compañeras hablaron. Te invito a pasar al podión con los dos. Gracias. Mayra. Hola, ¿cómo estás, Janine? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bueno, pues mira, hay algo muy padre que quiero hablar contigo. Quizá mucha gente que nos está viendo cada vez más, gracias a todas las personas que están siguiendo Este es mi estilo, no entienden el tema de lo que hemos hablado de las siluetas y las formas, porque también hay muchas personas que no conocen. Entonces dicen, se ve bien, pero ¿cómo es salir de mi zona de confort y explorar sin perder tu esencia? Hoy, por ejemplo, a pesar de que te hemos visto con las faldas y lo hemos platicado, te veo con un escote, con un escote en B profundo que me encanta cómo se te ve. Lo obvio para mí hubiera sido que te hubiera puesto un saco por fuera con algo abajo, marcado con el cinturón. Entonces aquí ya veo una propuesta diferente dentro de tu estilo y me encanta porque hoy causa ese factor sorpresa del que hemos platicado, sin perder tu esencia. Te veo muy sexy, te va muy bien. Este tipo de escote obviamente acentúa, entonces se lo recomiendo a las mujeres que tienen no mucho gusto, porque si luego tienen un gusto más grande quizá se pierda la elegancia. Me gusta cómo abre la falda, te va muy bien. Sin duda el que tus zapatos sean transparentes, pues ayuda porque por la altura de la falda si hubiera sido otra cosa creo que no hubiera lucido tan bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola Mayra. Hola Edith, ¿cómo estás? Bien, preciosa. Yo te veo muy linda. Me gusta mucho, me gusta mucho el pelo. La falda se me hace una súper pieza, está muy padre. Y el saco también se me hace muy buena pieza, la bolsa se me hace muy buena pieza y los zapatos están muy lindos. Creo que hoy trajiste una propuesta muy completa y los aretes, yo creo que toda la combinación es muy acertada y tienes espectacular. Muchas gracias, muy linda. Muy linda. Muchas gracias. Mayra. Hola David. Me gusta lo que traes, excepto una cosa. Ay, ¿qué? Que yo hubiera cambiado. Los zapatos sí hacen, aguantan, cumplen. Pero con este largo de falda que traes que me parece que es la pieza statement, me hubiera encantado verte con unos tacones así asesinos de altísimos, con unos estiletos que te hicieran así como más estilizada. Como los de Bane. Como los de Bane, quizás. O sea, y con respecto al color de los zapatos, este funciona muy bien porque obviamente te alarga y la verdad, te aplaudo lo del broche porque es una pieza que muy pocas mujeres atreven a usar y da un toque muy especial. Te ves muy bien, Mayra. Muchas gracias, David. Pues muy bien, es el momento de darle la calificación a Mayra. ¿Están listos? Ahora. Calificación perfecta. Bien, por fin. Debes estar feliz, pero la verdad, Mayra, me gusta esta nueva Mayra que está buscando, sin perder su esencia, diferentes propuestas y te ves espectacular. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti. Gracias. Ahora vamos con la participante número 5. Ella es Lucía. ¡Gracias! Lucía. Hola, Bane. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. A ver, yo quiero que me cuentes un poco de la experiencia de de momento ver un programa que te gusta y ahora estar aquí. Ay, pues está padrísimo y rarísimo. ¿Sí? Muy bien, cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Con este look voy a un, este, ¿cómo se llaman estos? Es un teatro. Ay, yo se lo olvido. Ay, es que se me olvidó. ¡Vame! ¿A dónde vas? Es una, un musical. Ajá, una obra de teatro musical. Teatro musical, este, en, en un antro y, y bueno, cuando se acaba la obra nos quedamos ahí, mi marido y yo. Bueno, es un show muy, muy famoso que hay. Sí, ese, justo. Pero te invito a pasar por aquí. Ella va a Miss. Gracias, Bane. Es un show de música, donde se pasa bien, se toma, es con los amigos, muy divertido. A ver, Italia, ¿te gusta? Pues, por fin, por fin. Me gusta lo que trajiste, te ves muy bien. Lo único que le cambiaría sería la cartera. Ok. A mi querida Lucía, te invito a pasar a ver qué te dicen los jueces. Lucía, hola. Pues, la verdad es que sí hemos notado cambio. Espero todavía ver más cambios. Sí. Espero que llegues a tiempo para hacer esos cambios. Sí. Porque estás en una zona bien peligrosa. Sí, lo sé. Del look de hoy, la cartera la odio con toda mi alma. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Ni nada que hacer con este look. Ciertamente, una cartera como la que trae Mayra te hubiera funcionado. Una cartera de un color vivo te hubiera funcionado. Verde, morado, rojo, naranja. O sea, mil carteras menos esa. Esa es exactamente la que siento que no va. Lucía. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú cómo te sientes? Bien. Nerviosa. Pues, qué bueno que lo estés. Porque estoy hasta abajo. Pero está bueno porque los nervios también significa que le estás dando una importancia al proyecto. Sí, claro. ¿No? Porque hay gente que luego se confía y es ahí cuando puede perder. Entonces, quizá esos nervios te dicen que tienes más oportunidad de mejorar y de ganar. Claro. Pero bueno, vamos a hablar de tu look. Te ves muy guapa, te ves muy bonita, pero... Ahí te va. Ahí te voy. ¿Qué? Estamos ya terminando casi la semana y es fecha en que yo no puedo descifrar qué figura de cuerpo tienes porque todo lo utilizas muy holgado. Entonces, a veces pensamos, no, como subí dos kilitos, tres, no, me voy a poner algo holgado porque no quiero que se note. Y curiosamente cometes un grave error porque estás haciendo que visualmente tal vez te veas más ancha de lo que realmente estás. Entonces, yo te voy a pedir hoy, con toda la pena del mundo, que te pegues el vestido lo más que puedas. ¿Necesito de tu ayuda? Claro que sí. Porque no vamos a salir de aquí hasta decirle qué forma de cuerpo tiene. Y este también es un ejemplo para las mujeres que nos están viendo en casa, que muchas han preguntado también, oye, ¿yo cómo puedo saber la forma de mi cuerpo? Es bien fácil. Tu cuerpo te lo dice solito. Ahí está Vanessa. ¿Qué haces? Yo me quedé platicando. ¿Qué haces? ¿Qué Vanessa estaba atrás? Ok, ahí te va. Cuando tus hombros, tu cadera y tu cintura, digamos que están del mismo tamaño, se puede decir, tu cuerpo es rectangular. Ok. Ya, Vane, muchas gracias. Te ves bien, pero te puedes ver mucho mejor. Claro. Gracias. Entonces, tarea. Tarea. Hola, Lucía. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, corazón. Gracias. ¿Tú? Bien también, gracias. También nerviosa. ¿Ya no es nerviosa? Sí, muy nerviosa. Me encanta que estén nerviosas, pero hay un nervio que es el creativo. No dejen que el nervio que nos quita la creatividad, las invada, por favor. Sí. Siempre el nervio es bueno porque despierta cosas, nos mantiene alertas. Hay que usarlo, no hay que paralizarse con el nervio. Y lo digo para todas las situaciones de la vida. Me gustan mucho las botas. Me encanta que vengas de botas. Te ves joven, te ves actual. Largo de la falda, ya lo dijeron, está muy largo. Ya te subieron la falda. Aquí la interventora nos hizo favor. Y se te ve mucho más lindo. Gracias. Pero muchísimo más lindo. La bolsa ya se dijo, todo lo que había que decir de la bolsa. Y el pelo, en este momento, siempre, ahora sí que pelo, pelo, para atrás. Todo, todo. Se te ve muy lindo. Gracias. Pues muy bien, es momento de darle la calificación a Lucía. Está nerviosa. Sí. Y la calificación de Lucía es... ¡Wow! Muy bien. Ahora sí, ya te sientes en competencia. Gracias. No, finalmente ya saliste al doble dígito. Ya, sí. Ya estás ahí, pero hay que trabajar más. Todavía tienes la gala de eliminación, que es mañana. Así que a charlar todos los kilos, ¿va? Todos los kilos. Muy bien. Muchas gracias. Felicidades, Lucía. Ahora vamos con la participante número 6. Ella es Kat. ¡Aplausos! 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 Hola, Kat. Hola, Dani. ¿Cómo te sientes a un día de la gala de eliminación donde podrías ganar 50 mil pesos? Emocionada y motivada. Muy bien. Cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Voy a una cena. Ok. Una cena, amigos, novio. Con un muchacho. ¡Ay! En mi mente. A ver. Con un muchacho. Pero este muchacho. ¿Qué? Me está pretendiendo. Me está pretendiendo. Ah. En mi mente también. Porque no pasa. Muy bien. Te invito a pasar. ¿Dónde es la cita? Vamos a ver. ¿Va a una cena? ¿Dónde? En un restaurante. Daphne. Kat. Daphne. Yo te doy un 5. O sea, realmente a mí me gustó muchísimo. Nunca hubiera imaginado la camisa que traes con... como lunares. Ay. Se me hace increíble. O sea, de verdad, creo que lo armaste muy bien. Se me hace muy divertido. Muy tú. Y... ¡Wow! Me gustó. Gracias. Vamos con tu sensei, Geraldine. Sensei. Espero no fallar. Sensei. Me gustó. Me gustó la pata de gallo que trae el abrigo. Que... Entiendo que el hilo conductor aquí es la paleta de colores. Por eso escogiste los lunares, el negro. Me gusta. A mí me hubiera gustado cerrar el botón de aquí arriba como para que lo que enseñaras de piel fuera nada más la parte de las piernas. Y nada más se me hace un poquito safe, ¿no? Un poquito seguro la propuesta, pero te ves bonita. Pues muy bien. Te invitamos a pasar al podio con los jueces. Hola, Kat. Hola, Edith. Te ves muy linda, preciosa. Yo sí al principio tenía la duda del... Eh... De los lunares con el cuadriculado. Para nada está seguro. Si es... Si es arriesgadón. De pronto también veo la bolsa, si de color o así. Quizás si hubiera sido de color, pero creo en toda... En toda tu propuesta. Si hay una propuesta, definitivamente. Me gusta mucho. Te ves muy bien. Yo creo que está bien bajado el balón. Entonces, básicamente, te doy mi felicitación. Gracias, Edith. Kat. Jack. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy bien, gracias. Qué bueno. Pues vamos a platicar de tu look. Eh... Lo más divertido de esta mezcla de mix and match es que justamente hay personas que dicen es que está muy arriesgado. Pues van a decir, wow, quién sabe qué, pero me convenció. Y quizá el consejo que le puedo dar a la gente que nos está viendo para que hagan este tipo de mezclas, el consejo para la gente que quiera arriesgarse con esta mezcla de estampados es que siempre combinen uno grande con uno chico. Por otro lado, me encanta lo que estás haciendo con las botas porque hemos platicado de que este tipo de botas tiene que ir con algo corto, sobre todo por tu estatura. Entonces, te van muy bien los shorts, marcando tu cintura. Te da ese... Ese efecto visual del que hemos platicado. Que está muy bien. Lo veo bien. ¿Puedes abrir un poco el saco? Quizá a mí me hizo un poquito... No, del otro lado traías como... Eh... Estos... Digo, es una tontería, pero yo que tal vez... Sí, sí, sí. En mi gusto siento que la atención se está fijando en el mix and match y tal vez ese detalle... Sí. Pues se me hace innecesario. Quizá yo hubiera jugado más con el tema de la bolsa en vez de poner este accesorio. Hubiera jugado con la bolsa. Yo le hubiera puesto, no sé, una bolsa roja, por ejemplo. Se hubiera visto muy bien. Pero te veo guapísima. Se ve que quieres ganar. Gracias, Shaq. Sí, sí, quiero ganar. Kat. David. Ahora sí, esta semana... Ahí voy. Suave. Ahora sí, ya está la garrita de Kat a punto de llegar. Suavecito, suavecito. Todavía nos falta, falta la garrita. Exacto. No te confíes porque acuérdate que esto es una rueda de la fortuna. Sí. Entonces, vas muy bien. Te quiero ver. Kat, me gusta mucho esto que nos traes de propuesta. La cartera es creo que el tamaño perfecto para ti porque complementa, no hace ruido y centra toda la atención en esta combinación que nos traes. La verdad, te quiero felicitar. Me gusta mucho el peinado que elegiste porque ya tenemos mucha textura, ya hay mucho concepto gráfico. Ponerte algo más elaborado en el pelo hubiera sido Tenebundo. Entonces, esta imagen como más limpia y dejando toda la responsabilidad y el protagonismo en el concepto de esta combinación, me parece que hiciste lo adecuado. Así que, muchas felicidades, Kat. Gracias, David. Pues, muy bien. Es momento de darle la calificación a Kat. Kat. Ya lo sientes. Tranquila, tranquila. Ya, pero... Muy bien, vete con eso. Vete con eso. Gracias. Disfrútalo, Kat. Ahora vamos con la participante número 7. Ella es Dafne. ¡Aplausos! 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 ¿Estás lista para la gala de eliminación? O sea... ¿No? Sí y no. Ok. La verdad es que he tenido muchas dudas últimamente de lo que elijo. Me ha tocado esos nervios que hablaba Edith, de los que no te ayudan. Claro. Y bueno, este bloqueo que ya tenía la semana pasada, como que ahorita otra vez lo siento. Pero estoy realmente intentando agarrar lo positivo y lo que me recomiendan los jueces y también mis compañeras, los lindos comentarios constructivos para aplicarlo en mí y crecer. O sea, siempre tratar de ver hacia arriba. Cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Pues yo voy a almorzar con unas amigas que tienen vlogs de diferente tipo y es un plan casual. Y bueno, quería un look más relajado. Muy bien, te invito a pasar. A ver... Crisia. Te ves muy bien. Y tú siempre con todo lo que te pongas te ves muy bien. Tienes mucho porte. Pero no sé si está... ¿De qué son las botas? ¿Como de gamusa? Sí. No sé si... Si me gusta, o sea, cómo se ve con la blusa y la cartera. Yo creo que otro tipo de botas o, inclusive, no sé, zapatos hubieran estado mejor. Pues sí, o sea, yo creo que sería lo que le cambiaría a las botas. A ver, Mayra. Sí, hay algo que, o sea, como que para ir al evento de vloggers, siento que estás muy safe, o sea, negro con jeans. Y me hace ruido, pero bueno, independientemente de eso, como que las botas me hacen ruido, se ven un poco como toscas. ¿No? Toscas. Ajá. 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 ¿Qué le pondrías para hacerlo diferente? Y ahorita que estoy bloqueada porque... Necesita consejos, chicas. Vamos. Sí. Pues no sé, me gustaría o unos tenis, porque vas a una reunión como más relajada, de esos tenis como que se están usando los ugly shoes. Ok. Podría ser, o unos como tipo estiletos que tienen, o sea, bueno, no estiletos, sino esos zapatos que tienen como abiertito aquí atrás y que tienen un tacón cuadrado, podría ser. Ok. Muy bien. Italia. Sí, siempre te ves bien con todo lo que te pongas y te pongas un trapo, pero me parece que vas muy casual a algo con influencers, porque ahí lo que tiene que destacar es tu outfit, sí o sí. Muy bien, yo creo que es tiempo que pases con los jueces a ver qué opinan, ¿va? Sí. Hola, Dafne. Hola. Hola. Hola, Dafne. Por favor, please, please, que los nervios no te paralicen. Gracias. Usémoslo. Ok, corazón. Gracias, Dafne. Ya. ¿Cómo estás? Bien. Nerviosa, pero bien. Aprovechando que venimos en pantalones. Quiero que te sientes aquí conmigo. Gracias. Y ya está. Gracias. 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 No tienes las habilidades. Es falta de conocimiento. ¿Ok? Entonces, a levantarse, echarle ganas. Gracias. Todo va a estar bien. Gracias. Y cuando te digan, estoy bien, ¿estás bien? Sí, y si no estás bien, igual no pasa nada. Hay días que estamos bien, hay días que estamos mal. ¿Ok? Sí. Gracias. Y bueno, después de la plática que tuvimos, yo te puedo decir que te siento básica. Obviamente, te has arriesgado muchísimo en muchas ocasiones. Quizá si te hubieras puesto una playera con algún estampado y una chamarra de lentejuelas, le hubiera dado una onda mucho más divertida. O incluso una chamarra que una vez trajiste, que estaba espectacular, que ya daba toda la onda. O sea, son pequeños detalles que hacen grandes diferencias. Y es que sí, a veces nos bloqueamos y nos cuesta trabajo proponer. Pero en general, sí te veo básica. Y quiero que sepas que la calificación que yo te voy a dar, cuando nos toque dar la calificación, es porque si le he exigido a tus compañeras que se reinventen todos los días, entonces también lo tengo que hacer contigo. ¿Sale? Sí. Gracias. Daphne. David. No tengo mucho que decirte, la verdad, porque lo que traes me parece sin ningún tipo de propuesta. O sea, no veo nada que me diga algo. Y la verdad es que de pensar que has sido la única que ha tenido calificaciones de puros cincos de ambos lados, tanto de tus compañeras como de nosotros, pues obviamente eso me orilla a exigirte más. O sea, como lo hacemos con todos. Creo que lo de hoy es... Para este es mi estilo, es un desacierto. Para usarlo en la calle, está ok. O sea, está bien, pero no hay nada que tenga esa fuerza que creo que necesitas ahorita, estando en el lugar de la tabla en el que estás. Así que espero que mañana nos sorprendas con algo. Y... Métele clavo. Sí. Gracias. Sí. Es momento de la calificación para Daphne. Ahora. Gracias. Ahora vamos con la participante número ocho. Ella es Priscila. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Blanco es el color de hoy, como tú. ¿Cómo estás? Muy bien, Vane. Es muy sensual este día. ¿Está cómodo tu vestido? La verdad sí está cómodo. Está fresco, está cómodo. Puedo caminar y como es ajustado, no hay tanto problema con eso. Pues muy bien, ¿a dónde vas con este look? Bueno, con este look, como andaba de vacaciones por Acapulco, que a Adit le gusta tanto, soy invitada a una pasarela. Esta pasarela tiene código de vestimenta, que es el blanco, y es en un salón con vista al mar. Muy bien. ¡Ay, se me antojó! Ya, que viene Semana Santa. ¡Ya, ya, ya! Muy bien, Italia. A mí me gusta mucho. Me encanta cómo está teniendo los aretes, te resalta el tono de la piel y el blanco te queda muy lindo. ¡Gracias! ¡Lucía! Te ves muy bien. Este, yo tal vez... No sé si tus zapatos son como de... de gamusa. No, de hecho son lisos. No sé qué material sea, pero es liso. Estás... ¡Mato! O sea, para mí estás bien. ¡Gracias! ¡Geraldín! A mí el vestido me gusta, es una silueta que te hace muy buen cuerpo, te ves imponente cuando caminas en la pasarela. Me encanta. Hay algunos detalles que yo creo que es por la tela también de la prenda, que se puede llegar a marcar un poco la ropa interior, se puede llegar a subir, pero creo que es el comportamiento de la tela. Yo le cambiaría los zapatos, tal vez la bolsa, los aretes se me hacen muy bien, tu cabello increíble y la verdad te ves imponente. Gracias. De hecho, quise dejar los zapatos nude, porque ya sé que tengo la pierna larga, pero otro poquito, no está mal. Y la bolsa... ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! O sea, mientras más, mejor. La bolsa, pues, quería darle como el toque de color, pero algo más discreto, entonces creo que como una gama de beiges y cafés, me gustó. No sé si tal vez por ser el tema blanco tengas como problema con la bolsa, nada más. Ok. Pues muy bien, yo creo que es momento que pases al podión con los jueces. Gracias. Priscila. Hola. Priscila, este color te queda espléndido, la verdad. Gracias. Me gusta mucho. Tengo dos observaciones muy importantes para mí de hacerte. Siento que el vestido es sumamente corto. Ok. Y nunca es lindo ver que se estén bajando una falda que ya se pusieron corta. Y mi otra observación es con respecto a tus zapatos. Por eso me hubiera encantado verte con unas sandalias a lo mejor en rojo, en ese tono que se podría hasta integrar a tu piel, que no tienes mucho que preocuparte por tu altura, entonces tus piernas ya son largas. Pero me gusta lo que traes, pero hay que pulir detalles. Gracias. Hola, Priscila. Hola, Edith. Estás muy linda. Me gusta mucho el color. Es un color que favorece a casi todas las pieles. Esto, así como lo estás ofreciendo, tiene más estilismo, entonces sí merecía un zapatito más fino. El peinado son las trencitas que te hiciste cola. Sí, para dejar todo esto libre y que se notan los aretes. No puedo creer que te tardes dos horas haciéndose ese peinado. Pero bueno, te lo creeré. Te lo creeré. Estás preciosa. Felicidades. Pri. Hola. Bueno, pues vamos a platicar de tu look. Ya lo mencionaron, obviamente, mis compañeros. Se te ve espectacular el blanco. O sea, bueno, sí, es un blanco para mí. Se te ve muy bien. Quizá el tema igual de los zapatos, unos estiletos, hasta color vino me hubieran gustado. Pero hay algo que me llama la atención que te quiero recomendar. Sobre todo es que mi mirada, te digo que yo me fijo mucho en los detalles y me fijo mucho en las rodillas. O sea, como que las siento quizá un poco como oscuras. Y hay que cuidar esos detallitos. Y entonces, por ejemplo, si vas a estar en un lugar donde hace mucho calor, incluso si te mojan, hay un spray que te pintas las piernas, que es un poco más mate, no tan brilloso. Es mate. Pero lo que hace es que, a pesar de que sudes o el agua, lo que tú quieras, se ven parejas las piernas. Este spray es muy bueno porque la verdad es que sí visualmente ayuda muchísimo. Y quizá sobre este bronceado, que a veces queda un poco mate, otro consejo que yo les doy, que está un poco extraño, y quizá van a decir, ay, ¿de dónde sacas eso? Pero a mí me ha funcionado. Es literalmente ponerme spray de pelo en las piernas. Ok. O sea, brillan. Pues mira qué buen tip. Un consejillo por ahí. Gracias. Pues muy bien, es momento de calificar a Priscila. Ahora. El sol. Gracias. Muy bien. Gracias. Pues como pueden ver y sabían, nos falta Andrea, que está por un asunto de salud en el doctor. No pudo llegar. Así que esperemos que para la gala de eliminación, que es el día de mañana, tengamos más información y obviamente poder darle todo lo que pase con Andrea. ¿Va? Muy bien. Y nosotros, pues como siempre, queremos mantenerlos informados y que usted sea parte de Este es mi estilo. Los invitamos, obviamente, a que sea parte de Teva Azteca. Conecta entrando a Este es mi estilo. Entra a Teva Azteca, conecta y nos sigue. Y es totalmente gratis. Y ahí va a poder dar la opinión, quién es su participante favorita, quién le gusta, quién quiere que se vaya. Mañana le haga la eliminación, la verdad. Y como habíamos mencionado, tenemos un anuncio parroquial. Pues es la gala. Ahora hemos comentado hasta el cansancio que la actuación, les encanta decir performance, pero la palabra correcta es la actuación, la presentación artística que ustedes van a tener, sí va a contar. Porque sentimos que lo han tomado un poco a la ligera. Entonces, queremos exigir y demandarles más, porque sabemos que ya estamos en el punto que sí podemos. Pero bueno, ya los jueces han dado sus calificaciones. Así que es momento de ver la tabla de este día y ver quién es o quién es la calificación más alta. ¡Muy bien! Un triple empate. Italia, Mayra, Kat. Pónganse de pie. ¡Felicidades! ¿Sabes cómo son muchas? Pues no podemos hacer toda la pasarela. Pero felicidades, la verdad. Es una muy buena manera de cerrar la semana, la verdad. Y pues las chicas que se vieron abajo de la tabla, pues tendrán que prestar mucha, mucha atención, ¿va? Mañana es la gala eliminación, así que felicidades. ¡Qué manera de cerrar! Gracias. Gracias. Muy bien, así es. Hemos llegado al final de ese programa, pero mañana sábado es nuestra sexta gala eliminación y tenemos un tema para poner a bailar a todos. Sí, porque es noche de baile. Así que vamos a ver qué hacen nuestras chicas. Y también tenemos un invitado musical de lujo. Edwin Luna va a estar con nosotros. La verdad que va a ser muy divertido y también va a ser el juez invitado. Así que los esperamos mañana. Yo soy Vanessa Claudio y este es mi estilo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.